El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 7 de septiembre, Salmo 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad.